Sí, creo que todas las eliminatorias, ya cuando estás hablando de unos cuartos de final, son complicadas. Tenemos el antecedente del partido de liga que hemos jugado recientemente en Eibar, un partido que nos puso el Eibar las cosas muy difíciles y seguro que la eliminatoria se irá por los mismos derroteros. Sí, siempre. Creo que la ilusión es un factor fundamental en todo tipo de trabajo y quizás en el fútbol todavía más. Yo creo que somos un equipo siempre con una ilusión grande, intacta y que la queremos mantener siempre durante todas las competiciones en las que estamos. Y en ese sentido, valga la redundancia, muy ilusionados en poder estar en unos cuartos de final.